El cielo resplandece a mi alrededor, a volar, destellos brillan en las nubes de infir. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, el cielo azul de acá, pude a un golpe de tronco en fin. Como si un volcán hiciera una adicción, derrite un gran glacia, podrás ver de cerca un gran dragón. Shalá, Shalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. Shalá, Shalá, libre ante mi corazón, siente emoción, haré una querida más. Shalá, Shalá, no pienses nada, solo escucha, juegas ahí en tu corazón. Shalá, Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Shalá, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Gracias.